Buenos días, ¿cómo están? Yo amanecí mejor, estoy bien, me siento bien Igual no dormí tanto, me faltaron horitas, pero todo bien Bueno, pues no me quejo, vean De nuevo amaneciendo en esta bella casa En Medellín Increíble lo que acaba de pasar acá en Medellín En serio, estoy muy impactado Pronto lo van a ver en un video de mi canal Hola familia, bueno pues vine acá a comer Estoy esperando la comida, tengo mucha hambre Vamos a comer cosas típicas de Colombia No te saco de mi mente Vives en mi presente No te puedo olvidar Y aunque mucho tiempo ha pasado Oh pequeños, vean esto Mandeja paisa Esta nada, esta no está, está clean Esto se sirve, uff Vean este lugar Qué bonito Qué bello el lugar, no? Oigan, estamos en un museo Y aquí Son puras personas desaparecidas Los lugares muy bonitos Como estrellas Que están ahí Y que siempre se van a recordar Es duro este museo No te saco de mi mente Vives en mi presente No te puedo olvidar Ya que mucho tiempo ha pasado Sigo aquí Mi vida ha cambiado Tengo del dinero La cosa que he hecho soñado Tengo un carro nuevo Pero no estás a mi lado Dime cómo puedo hacer Para hacerme... Lo tengo todo Y no tengo nada Lo tengo que hacer Lo tengo que hacer Muchos me han preguntado Sobre este Cuando me lo hice Así Me lo hice Cuando me hice Esto Solo que No se los mostré Que dice Dice el nombre De mi madre No se los mostré en este parque es un farsante Alejo aquí quieres ser rey quieres ser rey va buenos días espero que estén muy bien estoy muy contento yo porque estamos en plenas grabaciones de una nueva canción está chida ¿la que sí, Katy? sí, tranquila la Katy está chistosa eso fue de maldad le asiento a meter pelotas aquí seguimos grabando este greñero que traje me voy a cortar esta maceta oigan seguimos aquí dándole pues nada sé que ayer tenía un compromiso con ustedes un imbécil pero pues no esperaba este viaje este viaje salió así de introvisto pues por cosas de trabajo ya saben grabar videos ya saben que es lo que me gusta hacer pero igual es mi trabajo entonces me tuve que venir y no estamos juntos la lindura mayor y yo así que espérenme al no sé próximo viernes si Dios quiere estén pendientes aquí a mis historias y nada me disculpa maldita sea me caga fallarles así los que no saben de qué compromiso hablo es que ayer yo tenía que ponerme en vivo con la lindura mayor para hacer un tipo de sorteo ya saben los que vieron el video de 24 horas siendo papás de gemelos saben a qué me refiero y respecto a que la lindura mayor está pues en Mazatlán y yo ando de viaje relájense porque si la lindura mayor no está aquí es porque no puede viajar tantas horas y nada pues o sea yo tengo que trabajar ni modo que me quede con ella todo el embarazo obviamente estoy la mayor parte del tiempo con ella pero pues me vengo acá seis días y me regreso obviamente y no se queda sola saben se queda con toda su familia toda su familia se va con ella mientras yo me vengo toda su familia se va con ella su mamá su papá sus hermanos y están con ella al pendiente de cualquier cosa como les gusta hacer problemas a muchas personas pero bueno todo bien oigan pues ahí van las serpientes pero quiero que vean el blanco oh por dios dicen que el blanco duele más por porque le tienen que enterrar más y aparte porque pues lo tienen que hacer despacio para que agarre bien la tinta y vean eso pero todo bien todo bien con el loco gato oigan pues seguimos aquí grabando señorita todo bien clean y y y y y y y